La principal función del sistema muscular esquelético es producir el movimiento del cuerpo. Estos músculos tienen una contracción voluntaria, es decir, se contraen y provocan movimiento. Los músculos están constituidos por haces de células de forma alargada, llamadas fibras musculares. Los músculos se insertan a los huesos mediante tendones, conjunto de fibras conjuntivas, para provocar así, mediante la contracción, el movimiento de los huesos. Debido al alto consumo energético de los músculos, estos están nutridos por una gran red de vasos sanguíneos, que aportan los nutrientes y el oxígeno, y se llevan los productos de desecho y el dióxido de carbono. Antes de iniciar algún ejercicio muscular, se debe de realizar un calentamiento moviendo piernas y brazos, para evitar que los músculos se agoten antes de tiempo. ¡Suscríbete al canal!